Ingeniero, su opinión sobre este magno evento estudiantil 100%. Pues mire usted, quiero felicitar al señor rector, el ingeniero Cervantes, por promover este tipo de actividades. Este festival músico-literario es muy positivo, porque considero yo que el canto, la música, la comunicación, la juventud, todo eso permite un entendimiento favorable, no nada más a nivel local, sino a nivel mundial. Licenciado, ¿cuál es la importancia de que la universidad organice este tipo de eventos? Bueno, yo lo dijo aquí el ingeniero Magdaleno, está muy preocupado del rector porque se cumplan las finalidades de la institución, entre ellas la difusión, el rescate, la preservación de la cultura. Yo siento que este tipo de eventos tiene esa finalidad. Esta es la manera de difundir la cultura. Bueno, es un medio, un ejemplo de difusión de la cultura, existen muchos, pero creo yo que el canto, combinado con la juventud, permite un entendimiento mejor y todos los niveles culturales siempre tendrán una afinidad total. ¿La aportación del estudiantado, licenciado, es importante para este tipo de eventos? Bueno, yo siento que a los muchachos hay que acostumbrarlos a presenciar este tipo de actos, de este tipo de eventos. Creo que lo estamos logrando. En lo que va de este semestre hemos presentado eventos, los muchachos han estado presentes y seguramente en el próximo, los tres meses que falta por terminar el presente semestre, los muchachos sabrán de concurrir a una serie de actos que sin duda alguna representan muchas manifestaciones de la cultura. ¿Algún mensaje, ingeniero, a nuestros amigos de presencia universitaria? Cómo no, me gustaría que el público de Ciudad Juárez tomara conciencia de lo que es la participación de los alumnos en este tipo de festivales. La juventud siempre ha sido un valor incalculable para la superación, no tanto local como a nivel nacional. Los jóvenes son el futuro de México y si nosotros los entendemos también por medio del canto, los entenderemos en un futuro. ¿Su mensaje, licenciado? Nada más decirle a los jóvenes que estén pendientes de una serie de eventos que vamos a desarrollar en los próximos tres meses y pedirles a la comunidad juarense que también esté presente, puesto que la cultura significa un reencuentro con la propia esencia, con la propia identidad nacional, que es un elemento valioso para la integración del país. México requiere ahorita el esfuerzo de todas sus gentes, pero sobre todo que estemos conscientes que a través de la cultura podemos ser mandados más en esta lucha por favorecer el desarrollo de nuestro país. Muchas gracias a los dos por concedernos esta entrevista. Esto es el estilo de la noticia en presencia universitaria. Seguiremos informando.